Bella pequeñita Todita la pena de él que sabe amar Todita la pena de él que sabe amar Un amor muy grande, linda pequeñita En mi pecho guardo desde que te vi Pero no te alejes que fue de marchita Quedarse la rosa de mi frenesí Quedarse la rosa de mi frenesí No te alejes tanto que no pueda verte Linda muñetita de rico basal Mira que amoroso quiero conocerte Si tus negros ojos me fingen amar Si tus negros ojos me fingen amar Mírame sonriente, linda pequeñita Y mi gran angustia sabrá sentirá Quiero que tú seas quieta lucecita De amor y esperanza en mi naufraga De amor y esperanza en mi naufraga De amor y esperanza en mi naufraga